Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y Walmart La Tablada. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes porque vamos a preparar con aceite de natura virgen extra unas masitas de jengibre y miel para colgar del arbolito. Fíjense qué bien que queda y lo vamos a hacer requete fácil, como todas las preparaciones que yo hago. Entonces, tengo aquí todos los ingredientes, los cortantes, las masas hechas, las masas para preparar. Así que estamos preparados para comenzar. Vamos a colocar, aquí tengo harina, necesitamos aproximadamente 400 gramos de harina leudante. Entonces, vamos colocando la harina en un bowl. Acá tengo 400 gramos, perfectamente. Hago un hueco en el centro y voy a ir colocando todos los ingredientes secos. Jengibre molido una cucharadita. Tengo azúcar común y lo voy a mezclar nuevamente. Así. Y eran hasta ahora muy fáciles. Harina, jengibre, azúcar. Hago un hueco en el centro y le voy a colocar la miel. Toda la miel que le va a dar color y conservación a las masitas de jengibre. Le voy a colocar esencia de vainilla. Ahí, dos cucharaditas. Y tengo aquí un huevo que también se lo voy a colocar y mezclo. Mezclo así, perfectamente, todos estos ingredientes húmedos en el centro de la harina. Y, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra de natura, 75 centímetros cúbicos, que es aproximadamente un pocillo de aceite para los que quieran calcular. Y entonces le colocamos todo el aceite que dice la receta. Y este aceite de oliva virgen extra de natura tiene vitamina E, es antioxidante. ¿Y qué es lo que hace? Nos protege las arterias del corazón. Y estamos en perfectas condiciones para poder trabajar, cocinar, divertirnos. Y eso es lo que queremos finalmente y en esencia. Le voy incorporando así todos los ingredientes. Y también lleva leche. Unas cucharadas de leche ahí. Se lo voy incorporando de a poco mientras voy mezclando. Hasta obtener una masa blanda y homogénea, que se despega del bowl. ¿Ven? Como se va despegando, voy tomando. Miren qué blanda que es. La puedo dejar descansar en la heladera envuelta en film una hora aproximadamente. Esta la hice ayer en mi cocina. La guardé en la heladera y queda perfectamente. Voy a extenderla sobre la mesada. Voy a colocar apenas un poco de harina, así, perfectamente. Y empiezo a extender. Ahí está. Extiendo de cuántos milímetros. De unos 3 milímetros de espesor. Y aquí tengo diferentes cortantes. Tengo este de estrella. Tengo este de arbolito. Y voy cortando, así, acá, de este modo. Ahí está. Corto esto. Tengo para sostener, corto este arbolito. Miren qué bien que queda este. Quiero ir recortándolo. Miren. ¿Ven qué bien? Es una maravilla. Entonces, acá tenemos una placa aceitada con el aceite de natura, por supuesto. Ahí. Y voy a ir colocando ahí uno al ladito del otro para que se vayan cocinando. El horno ya está encendido, ¿eh? Ahí está, el horno encendido. Qué lindo que es hacer este plato. Me gusta muchísimo. Acá tengo otro en forma de corazón. Voy colocando acá. Ahí. Y así hasta terminar. El horno ya está encendido. Siempre tienen que precalentar el horno 10 minutos. Luego, a 200 grados. ¿Bien? Entonces, colocamos la masa, que ya está así. No la vamos a pintar nada, absolutamente. Entonces, estos recortes los volvemos a unir así y se vuelve a extender nuevamente y volvemos a obtener más masa. De estos 400 gramos son aproximadamente 100 unidades de masitas. Entonces, vamos al horno. Miren qué bien que queda. Vamos al horno 200 grados, que es un horno de temperatura alta. Lo vamos a cocinar 6 minutos. Cuando ya está dorado, lo retiramos y no lo movemos. No lo retiramos de la placa. ¿Por qué? Porque aún está blanda por la miel. Entonces, cuando se enfría, ahí con una espátula lo levantamos. Porque si no, se rompe. Bien, una vez que tenemos ya las masas cocidas y frías, vamos a hacer un glacé real. El glacé se hace con una clara a temperatura ambiente, una clara de huevo. Una clara absorbe aproximadamente 250 gramos de azúcar impalpable, especial para hacer el glacé. Lo tienen que pasar por un tamiz. Colocan una clara, la espuman con un batidor y luego, por un colador, un tamiz, van incorporando de a poco el azúcar impalpable. Incorporan y mezclan, incorporan y mezclan. Aproximadamente cuando le colocan la mitad, o sea, 100, 125 gramos de azúcar impalpable, le agregan una cucharada de limón. ¿Qué va a hacer esa cucharada de limón? Va a evitar que se seque esa clara y que tenga un color blanco impecable. Y después, con colorantes vegetales, que hay de varios colores, rojo, amarillo, naranja, verde. Miren, acá tengo todos los colores, fíjense. Miren, lo tienen que mantener cubierto porque si no se seca. Y antes de volver a reutilizar, hay que mezclar, ¿eh? Mezclar. Miren qué bien que queda. Primero, obtengo este glacé blanco. Y luego, le voy dando con la punta de una cucharadita, con el colorante, los colores que yo quiero. ¿Cuánto colorante tengo que colocar? Apenas una punta de una cucharadita. Y le voy incorporando más a medida que yo quiero obtener la intensidad del color. Entonces, acá tengo el rojo, mezclo. Tiene que tener esta textura, miren. ¿Eh? Esta textura, así, ¿ves? Ahí. Muy bien. Con un pincel, con un pincel, tengo aquí, ¿ven? Esta es el... Qué durita que está, ¿ven? Por la miel, ¿ven? Entonces, una vez que lo cocino y está frío, lo voy a comenzar a pintar. ¿Con qué color quieren que lo pinte? ¿Con verde? ¿Les gusta? Bien. Entonces, empiezo así y miren, miren qué bien que se pinta. Y ya está. ¿Cuánto lo tengo que dejar secar? Y unas dos o tres horas. Para después, porque hay algo muy importante que les voy a decir. Miren, cuando nosotros hacemos las figuras, le vamos a, con un, con una brochette, voy a hacerle un orificio. ¿Para qué? Miren, ahí está el orificio, ¿ven? Me van a decir, Diana, ¿durante la cocción se cierra el orificio? No. No, se mantiene igual. Entonces, voy haciendo en cada uno, ¿ven? Ahí está, grandecito. ¿Por qué? Porque después de allí voy a pasar la cinta para poder colgarlo del arbolito. Entonces, ahí, miren, y acá este. Y acá tengo todos los orificios hechos, porque después, miren lo que vamos a hacer. Miren, acá tengo, tengo este corazón que ya le hice y le fui pasando, ¿ven? Me ayudé con el mismo brochette para hacer que pueda colocar por allí la cinta, poder atarlo y poder colgarlo en el arbolito. Miren, miren qué bien que queda, ¿ven? Entonces, hacemos un arbolito con masitas de jengibre para regalar. ¿Qué les pareció lo que hemos hecho hoy? ¿Les gustó? Con los dos. Gracias.